Salvo del camino, sediento de ti Aunque siento el cruzado, sin fuerzas no he dado Vengo a ti Luché como un soldador, ya ves un sonido Y aunque la lucha he ganado, no fui desgastado Vengo a ti Cansado del camino, sediento de ti Un deserto de cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como un soldador, ya ves un sonido Y aunque la lucha he ganado, no fui desgastado Vengo a ti Necesito refrescar este cero corazón, sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Desierto de cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como un soldador, ya ves un sonido Y aunque la lucha he ganado, no fui desgastado Vengo a ti Súbenme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este cero corazón, sediento de ti Súbenme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este cero corazón, sediento de ti 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 Súbenme en el río de tu espíritu